La Facultad de Letras y Ciencias Humanas, el Estudio General de Letras y el Departamento de Humanidades ha organizado esta conferencia magistral a cargo del doctor Elías Palti, titulada En los pliegues de lo sagrado, una genealogía de lo político. En primer lugar va a hablar la profesora Claudia Rosas, coordinadora de la Especialidad de Historia. Buenas tardes. Damos la bienvenida a nuestro profesor invitado, Elías Palti, que nos acompaña en la mesa, y al público asistente que ha respondido con mucho interés a esta convocatoria. La Especialidad de Historia de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, junto con Estudios Generales Letras y el Departamento de Humanidades, está impulsando este evento, este Jueves Historiográfico. Y vendría a ser el último Jueves Historiográfico del año. Hemos tenido varios a lo largo del año. Los Jueves Historiográficos consisten en la realización de una serie de conferencias o mesas sobre historiografía contemporánea, tanto peruana como mundial. Estas charlas, como sabemos, se dan los Jueves Culturales o en cualquier otro día en que el ponente que nos visita, pues la bienvenida a la decana, que después nos va a dirigir unas palabras. En cada oportunidad se cuenta con uno o varios invitados que disertan o discuten sobre algún tema de interés. Los Jueves Historiográficos en realidad es una iniciativa estudiantil que fue propuesta por Juan Lang y Marcos Alarcón y a la que después se integraron varios de los estudiantes de la Especialidad de Historia. Y bajo mi asesoría han realizado una serie de eventos con una regularidad en los últimos dos años, lo cual es muy valorable y muy importante porque realmente el impulso han sido ellos. Es decir, son ellos los que nos hacen trabajar a los profesores. Y producto de este esfuerzo es que a lo largo de más de un año, un par de años, es que ellos se han comunicado con el doctor Elías Palti para invitarlo y que venga a estar esta tarde con nosotros. Y felizmente en su agenda recargada ha podido venir y dedicarnos sus importantes reflexiones acerca del último libro que va a publicar. A lo largo del año hemos tenido un Jueves Historiográfico sobre Historia Atlántica de Mónica Ríquez que vino de Estados Unidos. El primero fue de Pablo Drinot sobre la América Latina de Hobsbawm. Él venía de Inglaterra, peruano sindicado allá. Y otras conferencias y charlas. La idea de estos eventos es complementar, ampliar y profundizar el conocimiento de los estudiantes de la especialidad de Historia y del público interesado en este tipo de temas relevantes para que puedan contar con un saber actualizado sobre el desarrollo de la disciplina. De esta manera es que queremos que nuestros estudiantes puedan elaborar sus proyectos de investigación estando actualizados sobre el desarrollo de la disciplina histórica de sus teorías, métodos. Al profesor Elías Palti lo invitaron a dar la conferencia inaugural del Congreso Mundial de teoría de teoría de la historia en Bruselas, lo cual es muy interesante porque acá nos va a hablar de algunos de los temas que trató en aquella oportunidad. Sin más preámbulo, solo quisiera destacar que la historiografía, la teoría de la historia, la metodología son campos que lamentablemente no han merecido el interés suficiente por parte de los investigadores, historiadores y estudiantes en nuestro país. Por eso mismo creo que esta iniciativa es muy importante y ha partido, por eso, de los propios estudiantes. Junto con esta iniciativa de los Jueves Historiográficos también está el Coloquio de Estudiantes de Historia, el más antiguo en nuestra universidad, que se desarrollará la próxima semana y que es parte de este interés por fomentar la reflexión, la investigación y el diálogo. Esto no es posible sin el apoyo de, sobre todo, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas, porque nuestra decana, Susana Reis, desde el inicio acogió con gran interés y entusiasmo esta iniciativa. Por lo cual ha podido tener también una continuidad en el tiempo. Hemos empezado con Paulo Drinot estos Jueves Historiográficos y estamos terminando con un invitado de lujo, como es el profesor Elías Palti, que va a cerrar este año con sus reflexiones acerca de lo político. Muchas gracias. Damos paso a la doctora Susana Reis, dicana de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Buenas tardes. Aunque ya hemos entablado una conversación, una discusión previa, quiero dar oficialmente, públicamente, la bienvenida al profesor Elías Palti. Siento que es realmente un privilegio tenerlo entre nosotros y solo me queda felicitar una vez más la iniciativa de nuestros estudiantes y de la profesora Claudia Rosas para llevar adelante estos Jueves Historiográficos, que son verdaderamente uno de los eventos más ricos, más importantes, que tenemos en la Facultad de Letras y Ciencias Humanas. Justamente mencionaba un poquito en chiste y un poquito de veras, ¿no es cierto? Y un poquito en serio, entre bromas veras, que la especialidad de historia, es decir, es, podría decirse, la engreída de Letras y Ciencias Humanas a juzgar por todo lo que se hace. Ahora bien, no es que yo tenga una preferencia personal, ¿no es cierto? Pero sí es evidente que están entre los que hacen más cosas y cosas más interesantes. Es decir, la prueba de ello es el visitante que tenemos hoy. Sin más, le dejo la palabra al profesor Elías Palti. Y gracias por venir. Elías Palti es reconocido por ser uno de los escritores más innovadores y prolíficos de la historia intelectual de América Latina. Gran conocedor de la historia política, literal y cultural de América Central y del Sur. Ellos se ve plasmado en sus distintas investigaciones que lo han convertido en uno de los protagonistas del debate sobre la evolución de los aspectos culturales de diversos términos políticos, como democracia y cultura política. Y el desarrollo de lo político en la historia en el plano discursivo. Estos debates no solo lo posicionan académicamente en Latinoamérica, sino también lo han llevado a ser uno de los principales protagonistas del debate académico mundial. Adicionalmente, ha sido encargado de la elección inaugural del Congreso Mundial de Teoría de la Historia, realizado en Bruselas el año pasado. Asimismo, tendrá la oportunidad de dar la elección inaugural del Coloquio Internacional Tiempos de Reformas de Iberoamérica, siglos XVIII y XIX, en la Universidad Autónoma de México. En cuanto a su trayectoria académica, el Dr. Palti obtuvo su máster y doctorado en Historia en la Universidad de Berkeley, California, y ha realizado estudios postdoctorales en el Colegio de México y en la Universidad de Harvard. Desde 1999, es profesor de la Universidad de Quilmes, desde el año 2008, de la Universidad de Buenos Aires, y entre 2004 y 2006, lo ha sido en la Universidad Nacional de La Plata. Además, es uno de los fundadores de la revista de Historia Intelectual Prismas, de la que actualmente es director. Finalmente, es también investigador del CONICET. Ha escrito múltiples libros que han renovado la disciplina. Entre ellos, se encuentra la introducción y edición de Giro Lingüístico e Historia Intelectual, 1998. Aporías, Tiempo, Modernidad, Historia, Sujeto, Nación, Ley, 2001. La Nación como Problema, Los Historiadores y la Cuestión Nacional, en el año 2003. Verdades y Saberes del Marxismo, Reacciones de una Tradición Política ante su Crisis, en el 2005. La Invención de una Legitimidad, Razón y Retórica en el Pensamiento Mexicano del siglo XX. Un estudio sobre las formas del discurso político, en el año 2005. Siguiendo con esto, en el tiempo de la política, el siglo XIX reconsiderado, en el año 2007. El Momento Romántico, Nación, Historia y Lenguajes Políticos en Argentina en el siglo XIX, en el año 2009. El Nudo del Imperio, Independencia y Democracia en el Perú, en el año 2009 también. Asimismo, ha publicado más de 90 artículos en revistas especializadas de 20 países. Damos paso al doctor Partí para que dé inicio a su conferencia. Bueno, gracias por empezar. Quería sumarme a las felicitaciones por la iniciativa de estos Jueves Historiográficos. que, bueno, por lo que me han contado, ya han sido como un gran impacto acá en la universidad. Y realmente es muy interesante el proyecto. Y quería también, bueno, en particular agradecerles esta oportunidad de estar acá, de regresar a Lima y a esta universidad en particular. Y a, bueno, a Claudia Rosas, a Susana Reis, a Juan Antonio Lán por la cálida recepción que me han dado desde que llegué, ¿no? Y realmente estoy abrumado por tantas atenciones, ¿no? Bueno, yendo entonces al trabajo que hoy quería compartir con ustedes, que, como dijo Claudia, es un anticipo de mi próximo libro. Bueno, esta sería la primera parte del libro. Y, ¿cómo surgió la idea, no? Originalmente el proyecto del libro era analizar, ¿no? Bueno, ¿cómo se produjo? Bueno, como ustedes saben, en torno al Bicentenario, hubo una... Bueno, el Bicentenario, creo que es más tarde, pero el Bicentenario en el 2010, ¿no? Hubo una explosión de estudios sobre las independencias latinoamericanas, ¿no? Y se impuso en esos años, todavía hoy, ¿no? Una visión de la revolución en la independencia de corte así llamado revisionista, ¿no? Que intentaba dislocar las visiones más nacionalistas y teleológicas, en el sentido teleológico, es que creen ver como el punto de partida del proceso revolucionario aquello que recién se encuentra al final de ese proceso, que son las naciones modernas. De alguna forma busca, entonces, dislocar esta visión que la independencia fue el resultado del deseo de autodeterminación de naciones preexistentes, que en realidad no existían, sino como producto de la propia quiebra del orden colonial. Y, digamos, esta premisa va a ser fundamental porque va a abrir, entonces, a la pregunta, bueno, si no era el deseo de autodeterminación lo que motivó los levantamientos, ¿qué fue lo que los puso en marcha, no? Estas visiones revisionistas, entonces, van a enfatizar ciertos factores contingentes, circunstanciales, como fueron la vacancia monárquica, etcétera, ¿no? Y van a enfatizar también hasta qué punto todavía, en 1808, 1809, los americanos, hispanoamericanos, se sentían parte de la nación española. Bueno, y no sólo eso, además, que veían a la monarquía como la única forma concebible de gobierno, como para nosotros ahora la democracia, ¿no? Para ellos era imposible imaginar otra forma de gobierno que no sea la monarquía, ¿no? Lo cierto es que sí, esto rápidamente va a cambiar. Aquello que en 1808 parecía imposible, ya en 1810 se va a dar. Y esto, digamos, por un lado tiene un aspecto positivo, ¿no? Porque tiende a enfatizar hasta qué punto la crisis de independencia supuso mucho más que un evento político, fue una verdadera quiebre cultural que se produjo en esos años. Pero también este énfasis en lo profundo de la transformación que entonces se produjo tiende a volver poco plausibles esas mismas explicaciones, que enfatizan, como les decía, estos factores circunstanciales y contingentes. Semejante quiebre cultural no pudo haberse producido en el lapso de unos pocos meses. Indudablemente algo pasó con anterioridad que hizo posible algo así como la revolución en la independencia. Y esto se muestra claramente que hechos similares a la vacancia real producida en 1808 habían ocurrido crisis dinásticas, hubo anteriormente, por ejemplo, durante la guerra de sucesión entre 1700 y 1711, donde hubo tres casas monárquicas en disputa por el trono de España, y en ese entonces a nadie se le ocurrió a qué independizarse. Bueno, la pregunta entonces de la que parte de alguna forma, este se dispara esto que después va a ir por otro lado, pero el punto de partido original va a ser, ¿por qué aquello que en 1700 no tuvo ninguna consecuencia en 1800 va a tener las consecuencias que tuvo? ¿Qué pasó en el medio para que una crisis dinástica que un siglo antes no tuvo ninguna consecuencia a comienzo del XIX terminara produciendo la disolución del imperio hispano? Bueno, ¿qué es lo que cambió fundamentalmente que había nacido la política? Esa es la hipótesis de la que parto. Bueno, acá en esta charla no voy a llegar a eso, cómo finalmente se produce la crisis de independencia. Esto va a ser, bueno, otras charlas que voy a dar en San Marco, en Villarreal, van a hablar más específicamente sobre eso. Hoy me voy a remitir al origen mismo de la política, cómo nace la política en Occidente. Y, bueno, mi hipótesis fundamental es que eso surgió en torno al siglo XVII, más precisamente en el periodo que va de 1550 a 1650, que es cuando se produce este gran quiebre histórico que da origen al surgimiento del campo de lo político. Bueno, esto es lo que yo llamo una genealogía de la política, que es lo que va a terminar siendo este libro. La problemática original poco a poco se va a dejar de lado y cada vez más el libro se va a concentrar en esto, cómo surge la política en Occidente y cómo surge el campo de lo político y cómo se ve rearticulando a lo largo del siglo hasta el presente en que, bueno, lo que proponemos es que ese campo se estaría disolviendo ya en estos años. Bueno, para analizar entonces cómo se produce el surgimiento de lo político, habría que remitirse en principio a la recepción en Occidente de la política de Aristóteles, porque de hecho todo el debate político, hasta bien entrado el siglo XIX, se va a enmarcar dentro de la vieja teoría de la forma de gobierno. Todavía en el momento de la independencia lo que se va a discutir era cuál era la forma de gobierno más adecuada para cada sociedad particular. Eran tres básicas, monarquía, aristocracia o democracia y sus derivadas. Y todo el debate político va a estar planteado en esos términos todavía en el siglo XIX. Bueno, la recepción de la política de Aristóteles se va a dar en el siglo XIII, va a ser mandada a traducir por Tomás de Aquino, el que la traduce es Guillermo de Mordech en 1269, pero Tomás hace los primeros comentarios a la política de Aristóteles y es el que va a sentar los términos del debate político en esos comentarios. Bueno, ya como vamos a ver, Tomás se va a apartar del texto original, en sus comentarios, en algunos puntos fundamentales. La política de Aristóteles, bueno, básicamente comienza con una crítica a Platón, a la República de Platón, donde le dice, le critica a Platón el hecho de que para Platón la polis, la ciudadano, el Estado, no era nada más que una prolongación del ámbito doméstico, que la ciudad era como una gran familia y el rey o la autoridad era como una especie de gran padre de familia. Aristóteles, por el contrario, busca enfatizar esta diferencia entre el ámbito doméstico y el ámbito de la política. Y, bueno, el término política entonces se va a oponer al de hoy economía, el de hoy economía es el que refiere al ámbito doméstico y la política al ámbito de la polis. Y lo que trata de mostrar es que no es solo una diferencia de grado, la polis no es una gran familia, sino que son diferencia naturaleza porque son distintos los bienes a los cuales cada uno se orienta. La oeconomía trata de aquellos bienes que son particulares a cada uno y la polis refiere a aquellos bienes que son comunes a todos. Bueno, y como hablábamos hoy en el almuerzo, en este sentido, el término política no es exactamente lo que nosotros llamamos política, porque en un sentido cabría quizá traducirlo más como los sociales, es decir, aquello que es común a todos. Y esto se expresa en el propio texto de Aristóteles, en el hecho de que, digamos, para él el arte de la política era el arte de combinar intereses sociales, ¿no? Por eso para él la forma más perfecta del gobierno era lo que llamaba la politeia, que era una mezcla de aristocracia y democracia, porque para él lo que había que lograr era que tanto los ricos como los pobres participaran del sistema político para que ninguno quedara excluido y conspirara contra la estabilidad de la república, de la polis, ¿no? Y en Aristóteles está claro, ¿no?, de que ahí no hay lugar para la monarquía, porque la monarquía no expresa ningún interés social concreto, por eso para él la monarquía no era nada más que una variante de la aristocracia. Bueno, esto, como les decía, va a cambiar radicalmente ya en el siglo XIII cuando se produce la recepción de Aristóteles, ¿no? Y esto es fundamental de tener en cuenta. Uno de los grandes problemas que nos impide entender cómo se produjo la crisis de independencia es que los que nos dedicamos al periodo independiente solemos tener una visión muy pobre y estática del periodo colonial. Normalmente vemos todo el pasado colonial como si fueran tres siglos donde no pasó nada, digamos, tres siglos iguales a sí mismos. Bueno, una de las cosas que me interesa analizar es, digamos, creo que para entender cómo se produjo la independencia es necesario dislocar esa visión estática y ver la serie de cambios que se produjeron con anterioridad a la crisis y que eventualmente hicieron posible la independencia, ¿no? Bueno, y aquí va a haber una serie de cambios fundamentales. En los siglos XIII y XIV ya se produce un primer cambio fundamental. Hay cambios a nivel de los regímenes de ejercicio de poder. La monarquía feudo-vasallática va a dar lugar en esos años al surgimiento de las monarquías estamentales corporativas. En las monarquías feudo-vasalláticas el monarca no era nada más que el que se encontraba en la cúspide de una pirámide, ¿no? En una cadena de relaciones de mando y subordinación que eran intrínsecas o inmanentes a la propia sociedad. Como saben, los señores tenían vasallos, pero eran vasallos de otros señores y así sucesivamente hasta llegar al monarca. El monarca no se ocupaba el lugar, se situaba en la cúspide de esa pirámide, pero la naturaleza de su poder no era de una naturaleza distinta de los marqueses, castellanos, duques, etcétera, quienes de hecho conservaban plenos poderes dentro de sus territorios, algunos de los cuales incluso eran mayores que los del propio rey. El rey se lo definía como un primus inter pares. Bueno, como les decía, esto cambia con las monarquías estamentales corporativas, ¿no? Que es también en esos años, ya el monarca empieza a desprenderse de la sociedad y es en ese entonces también cuando aparecen los primeros sistemas representativos, los parlamentos, las cortes, y la sociedad va a ser pensada como una sociedad de estamentos. La función específica del rey es de articular esos distintos estamentos para instituir la justicia. Esto está ligado a la idea de que hay una pluralidad de fuentes de derechos. Cada estamento, de cada estamento emanaba su propia jurisprudencia. Los gremios de zapateros tenían sus propias leyes, sus propios tribunales, etc. Entonces, y la función del rey era articular esa pluralidad en una unidad, e instituir la idea de justicia. La injusticia quería decir eso. Que acá el monarca va a ocupar un lugar singular, que no va a ser ni completamente interno a la sociedad, ni completamente externo a la sociedad, sino que más bien va a ocupar una suerte de espacio intersticial. Él se va a ubicar en la arista que articula los distintos estamentos entre sí. Pero bueno, vamos a saltearnos esto en el libro Lo Desarrollo Más para llegar a lo que ahora a mí me interesa, que es el siguiente cambio que se produce, que es ya en los siglos XVI y XVII, en este periodo que yo llamo de la... que va de 1560 a 1650, es que se produce un nuevo tránsito, ¿no? A mí, digamos, lo que me va a interesar ahora vamos a analizar más el pensamiento neoescolástico. Digamos, el pensamiento escolástico va a acompañar esta transición de las monarquías feudo-vasalláticas a las estamentales corporativas. El pensamiento neoescolástico, a su vez, va a acompañar el tránsito que se produce ahora de las monarquías renacentistas a las monarquías barrocas, de las monarquías estamentales corporativas a las monarquías absolutas, ¿no? Acá el monarca ya se va a colocar en una posición de completa trascendencia respecto de la comunidad a la cual le toca gobernar, en una situación de prominencia. Digamos, el monarca ahora va a ser entendido como de una naturaleza completamente distinta al de los otros miembros de la sociedad, ¿no? Y es acá que me gustaría, es esto un poco lo que vamos a desarrollar, los cambios que se producen ahora con el surgimiento de la monarquía barroca, la monarquía absoluta. Y es acá que me gustaría, entonces, analizar brevemente este cuadro del greco, ¿no? Sí. Que es, creo yo, el que sintetiza muy bien los cambios del siglo XVII y la serie de... cómo cambian las concepciones del mundo y de la política durante el periodo barroco, ¿no? Bueno, ya cuando se produce la recepción de la política de Aristóteles, estaba bien clara, claro, sin embargo, ¿no?, para Santo Tomás, que más allá de la existencia de pluralidad de formas de gobierno, había una que era la única natural, porque era la única que encarnaba, que era la monarquía, ¿no?, porque era la única que encarnaba el principio de unidad que representaba el padre en el ámbito doméstico y Dios en el mundo, ¿no? Con el surgimiento del monoteísmo, digamos, aparece esta idea, ¿no?, de que el universo tiene un único principio que lo rige y es el que dota de unidad al mundo, ¿no? Y aparece también, bueno, esta idea, ¿no?, la figura del monarca aparece ya como aquel que permite reducir esa pluralidad de estamentos en una totalidad social, en un todo social de la comunidad, ¿no? Bueno, aparece ya esta idea, bueno, en Dante aparece también, retoma esta idea de que existe un doble vínculo, ¿no? Uno el que se establece entre las partes entre sí, entre los miembros de la sociedad, y otro entre esas partes de la sociedad, y dice, y una parte que ya no es, que no es una parte, que se refiere al monarca, que el vínculo que está, digamos, aparece ya más claramente que el vínculo entre los súbditos y el monarca no es ya de la misma naturaleza que el que se establece entre los súbditos entre sí, ¿no? Ahí aparece un primer principio de diferenciación. Sin embargo, todavía, todo el saber renacentista está fundado en la idea de que existe una continuidad esencial entre los seres, ¿no? Esta idea de la gran cadena del ser que va desde los seres inferiores pasando por el hombre y llegando hasta Dios, la idea de naturaleza se identifica, la naturaleza, digamos, el gran problema que aparece ya con el cristianismo que no estaba en el mundo antiguo era cómo un Dios ahora colocado por encima y por fuera del mundo logra inscribir sus designios en el interior del mundo. Y ese es el gran problema teológico que aparece de la administración de la gracia como bueno, es el gobierno del mundo el gobierno en el sentido del dispositio la correcta disposición de las cosas en el mundo, ¿no? Bueno, la idea de y es acá donde Tomás tanto Tomás como Dante que era un contendiente de Tomás, ¿no? Porque estaba la disputa entre el imperio y el papado Tomás estaba a favor del papado Dante a favor del imperio ¿no? Y él va a discutir en su libro de la monarquía con Santo Tomás ¿no? Pero, digamos, ellos van a apelar a esta idea de naturaleza la idea el concepto teleológico de la naturaleza la naturaleza tiene inscrita dentro de sí un fin hacia el cual tiende todos los seres tienden a la realización de un fin según Aristóteles que es el que explica el paso de la potencia al acto ¿no? La semilla quiere ser árbol ¿no? y se orienta a ser árbol ¿no? Bueno, hay un principio ¿no? ese ese principio teleológico del concepto de la naturaleza va a ser ahora reinterpretado e identificado con la providencia divina ese concepto teleológico le va a permitir es el que se va a fundar todo el saber del renacimiento de lo que se trata es descifrar a partir de las formas el ámbito del manifiesto de las formas ese principio que unifica a los seres y les da un sentido esencial y los comunica entre sí ¿no? Esa es la idea ¿no? como le decía la que se funda todo el saber del renacimiento por eso digamos había una cierta idea de que en las formas visibles era el modo en que Dios le hablaba a los hombres ¿no? y se hacía manifiesto a los hombres y esto también se da en los nombres ¿no? por eso Colón cuando llega a América tiene esa obsesión por designar las cosas no solo por ponerle un nombre porque de alguna forma en el nombre está contenido algo de la esencia de esa cosa a través de la forma la idea del teatro del mundo ¿no? el mundo es un teatro por el que Dios habla a los hombres ¿no? bueno es eso lo que se quiebra con el barroco y lo que quería ver ahora en el cuadro ¿no? como esa esa idea renacentista se quiebra ¿no? el renacimiento el barroco es el periodo ¿no? que se produce esa gran crisis cosmológica digamos ¿no? cuando con la secularización del mundo no es que haya desaparecido la idea de Dios pero Dios ahora se coloca en un ámbito trascendente y ya no nos habla directamente a los hombres ¿no? bueno es el periodo donde nace el Quijote o las meninas que analiza Foucault donde se descubre que las lenguas son convencionales que no hay en el nombre nada que nos hable de la esencia de esas cosas que los nombres son nada más que artilugios convencionales y que además vivimos en ese cerrado en ese mundo de artificios de convenciones donde nunca Dios la verdad la justicia se nos manifiesta se nos hace inmediatamente presente en el mundo en todo caso toda interpretación de esa verdad no es nunca más no puede superar nunca ese estatus de ser una mera interpretación frente a la cual se le pueden poner o poner siempre otras interpretaciones posibles la verdad ni la Dios ni la justicia se nos hace inmediatamente presentes en el mundo ningún todo código legislativo todo sistema legislativo es también una interpretación de los principios de justicia divina los principios de justicia divina son eternos pero ahora han perdido su transparencia antes por ser eternos e inmutables esos principios eran inmediatamente accesibles a los hombres digamos ese era el principio tradicional de cindere la capacidad que tiene el sujeto de la intelegibilidad de los principios eternos de justicia por eso para el para un hombre del siglo XV o XVI todavía no era necesario para ser un buen súbdito ser ilustrado digamos no hay que ir a la universidad para saber que asesinar está mal basta con ser virtuoso bueno eso cambia completamente desde el momento en que se aceptan que todo sistema jurídico todo orden legislativo es de naturaleza convencional y por lo tanto su intelección supone ciertas capacidades intelectuales de discernimiento que no son inmediatamente evidentes esos principios bueno bueno de todo gracias por la charla que nos está dando me parece muy interesante ver la evolución que hay en el aspecto monárquico y mi pregunta va más hacia el lado al caso español en el siglo XVI si bien en esa época se consolida bastante la teoría política de Legibus de Suárez y también bueno en Europa están los planteamientos de Bozue todavía que tienen una carga muy fuerte religiosa me parece que ya desde Suárez se ve consolidándose el proyecto absolutista pese a que aún todavía mantiene rezagos de la tradición un poco medieval sobre todo más que nada referente a la injusticia a la tiranía que también incluso viene desde el mundo antiguo ahora la pregunta más por el lado de ¿por qué elige la fecha de 1550 como el inicio del proceso de la forjación de la política como tal y no fechas anteriores porque la campaña ya la corona española con Carlos V empieza este proceso desde antes desde su coronación y la búsqueda del 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 imperio busca consolidar su poder de manera absoluta ¿por qué eligen si la fecha del 50 y no antes? Sí porque tiene que ver justamente con la viso digamos todavía con Carlos V y Felipe II estaba esta vocación de los imperios universalistas ¿no? Es recién a fines del reinado de Felipe II que es ideal imperial de un imperio universal de la cuarta corona se disuelve y es que se afirma un sistema de estados nacionales no antes que en España en particular además digamos es cuando surge un sistema de estado en Europa y es además cuando que coincide en el caso de España con el comienzo de la decadencia española el neoescolasticismo que en España va a ser particularmente acentuado esa crisis que produce el barroco porque bueno va a ser cuando España pierde las colonias europeas y de alguna forma el pensamiento neoescolástico de Vitoria a Suárez ¿no? es una respuesta a esa gran crisis que se da en Europa bueno se pierde Flandes el sur de Italia y para España eso fue un trauma fundamental que se expresa en su en el arte en la literatura ¿no? este sentido de crisis el siglo XVII en general va a ser un siglo trágico ¿no? porque es el siglo bueno donde renacen las tragedias y es el siglo donde bueno se va a plantear esta pregunta fundamental ¿no? que es una vez que Dios ha abandonado el mundo que nos vemos ya abandonados por la mano de Dios ¿qué sentido tiene la existencia humana? una vez que nos vemos reducido a una existencia puramente animal va a ser un siglo de un profundo cuestionamiento cultural y el barroco tiene que ver con esto ¿no? bueno esto quería un poco mostrar también lo que se ve cómo se expresa eso en el cuadro pero justamente lo de Suárez es lo que voy a hablar después del greco ¿no? me iba a dedicar sobre todo a un texto ¿no? delegibus sino a defensio fidei el de defensa de la fe ¿no? el debate con Jacobo primero pero sí delegibus ya tiene que ver digamos el neoescolasticismo lo que busca es la vía media ¿no? bueno aprovecho esto es una charla un poco al margen ¿no? de la presentación pero bueno viene el sí ah ah bueno bueno este este es un cuadro anterior del greco es la adormición de la virgen donde está todavía en un estilo neo-bizantino un cuadro de juventud del greco ¿no? donde plasma un poco este estilo neo-bizantino que él aprendió en su infancia en Grecia ¿no? pero el que me gustaría ahora bueno primero recuerden este cuadro porque me gustaría compararlo con el otro que vamos a ver sí puede ser este cuadro es el más famoso del greco que está en la es un fresco en la catedral de Toledo que se llama el entierro del conde de Orgaz bueno ¿qué es lo digamos acá retoma este motivo sacro tradicional ¿no? que es la elevación del alma luego de la muerte del conde buscando su comunión con Dios ¿no? pero ¿qué es lo primero que se destaca acá en este cuadro respecto del que vimos anteriormente ¿no? bueno lo primero que se nota ¿no? el corte tajante que se da en el medio del cuadro que separa muy claramente los dos ámbitos el ámbito de lo de lo profano y el ámbito de lo sagrado ¿no? incluso los modos de representación son muy distintos se expresa por ejemplo en el tipo de estilización que se observa saben que el greco fue considerado como un antecesor de Modigliani por esa tendencia a estirar las figuras ¿no? pero el tipo de estilización es muy distinto en un plano y otro ¿no? y mientras que los que están ubicados en el plano inferior del cuadro tienden a encorvarse vencidos por la materialidad de su propio cuerpo en el plano superior las figuras tienden a estilizarse curvarse a medida que se elevan buscando finalmente su unión con Dios ¿no? bueno lo cierto es que ya toda comunicación entre ambos planos resulte imposible ¿no? y esto se expresa en la proliferación manierista de las figuras ¿no? de aquellos que integran el cortejo el barroco es un es justamente lo que busca delimitar muy claramente los planos de lo superior y lo inferior lo externo y lo interno las fachadas barrocas buscan delimitar claramente los ámbitos ¿no? y esto se expresa en el hecho de que ninguno de los miembros del cortejo ya tiene la posibilidad de acceder a una visión de Dios de los de lo que se encuentra colocado por encima ninguno de ellos puede por esta misma proliferación de la figura ya no no tiene ninguna posibilidad de acceder a ese ámbito superior y es acá entonces que aparece la figura fundamental que es lo que marca bueno esta escisión hace a su vez enmarger aquello que va a ser la figura más característica de este periodo que es la del sacerdote que se coloca adelante ¿no? que es el que encarna la figura del mediador una vez que se produjo esa escisión es necesario que aparezca un tercer término que es la figura del mediador que es el que pueda restituir esa unidad ¿no? es este el sacerdote el que se aparta del cortejo es el único que puede tener ya un acceso una visión de Dios es el único que puede mirar hacia lo alto y es en él y es bueno es esta la figura fundamental y también la que va condensar en sí toda la crisis del barroco ¿no? va a ser la figura fundamentalmente problemática es en él ¿no? en que se produce esa unidad es en la vestimenta del de este cura que oficia en la misia donde se van a reproducir también los pliegues de lo sagrado que son la vestimenta también de Dios y de la mortaja que va a recibir el alma del conde y este como le decía es la que va a ser la figura problemático porque va a estar siempre desgarrado por su doble naturaleza va a ser sagrado y profano al mismo tiempo justamente esta decisión que se produjo que va a ser necesaria la emergencia de la figura de este tercer término que restituya la unidad la figura del mediador va a ser también la que va a volver sumamente problemática esa intermediación para aquellos que conocen el libro de Cantorovics de los dos cuerpos del rey Cantorovics analiza en este libro famoso lo de los dos cuerpos del rey como la revolución británica se va a dar no contra la monarquía sino contra el monarca va a aparecer esta idea de que el monarca se encuentra desgarrado por esa doble naturaleza que hay siempre una contradicción inevitable entre la investidura el rey que no muere que es su investidura y aquella persona que ocupa ese cargo que es mortal como todos los demás la revolución británica se va a hacer no contra la investidura monarquica sino contra la persona física del rey que se la va a ver como una contradicción ineliminable respecto de su de su investidura real bueno en realidad eso ese desgarramiento va a reproducir no va a ser nada más que un caso particular de un desgarramiento cosmológico más general que es el que se encuentra retratado en este cuadro ¿no? y como le decía el siglo XVII fue un siglo trágico y esto tiene además un carácter estrictamente político ¿no? como se produce ese desgarramiento que va incluso más allá de la figura misma del monarca y en España se va a expresar esto en el terreno político bueno en los debates que se van a dar en torno a la figura del tiranicidio ¿no? bueno hoy hablábamos justamente de Juan de Mariana Juan de Mariana bueno los neoescolásticos van a defender la teoría de la legitimidad del tiranicidio que es legítimo bueno se da en el marco de la contrarreforma y el papa va a alentar la idea de que era legítimo asesinar a reyes apóstatas a los reyes protestantes ¿no? y Juan de Mariana va a ser uno de los jesuitas más radicales en defender esta tesis incluso tiene un libro que se llama de la dignidad real donde discute cuál es la forma más propia y a mente cristiana de asesinar a un rey si por envenenamiento o cómo ¿no? el problema que plantea esto ¿no? es frente a la eventualidad ¿no? del si quieres encender después volvemos a apagar y vuelvo al cuadro ¿no? frente a la eventualidad de la entronización de un rey de un tirano de un rey apóstata ¿qué debo hacer yo como ciudadano? debo obedecer a los dictámenes de mi conciencia moral y a rebelarme contra este rey apóstata al precio de hundir la comunidad sumergirla en la guerra civil estamos en los años de las guerras de religión que fueron una guerra terriblemente sanguinaria donde se enfrentaron protestantes y católicos y se hicieron verdaderas masacres ¿no? bueno debo debo entonces rebelarme al precio de hundir destruir la comunidad y hundirla en la guerra civil o por el contrario debo asumir como ciudadano el deber y la obediencia que le debo a mi rey aún al precio de violentar mi conciencia moral frente a esta alternativa el propio sujeto entonces se va a dar el mismo también escindido desgarrado en su doble condición entre cristiano y ciudadano entre sujeto moral y sujeto político una vez que la justicia ha huido del mundo que Dios se convierte en un Dios ausente oculto y que vivimos encerrados en un mundo de apariencia ya no hay forma de conciliar ambos roles o me dirijo hacia los bienes sagrados trascendentes al precio de desconocer mi realidad mundana o me someto a los condicionamientos mundanos al precio de olvidarme de los principios trascendentes ese es el dilema trágico todas las tragedias el héroe se enfrenta a un dilema trágico en el caso típico de como Romeo Julieta digamos debo casarme con la mujer que amo pero no debo o debo casarme con la mujer que debo al precio de olvidarme del amor ya las dos cosas se ven como en una contradicción ineliminable el sujeto trágico se ve desgarrado por eso por un dilema donde no hay posible solución en el caso de Romeo Julieta realizar el amor supone violentar las convenciones sociales que están dados expresados en este caso en el antagonismo entre la familia de Montesco y Capuleto pero necesariamente orientarse a los valores superiores supone violentar las convenciones y observar las convenciones olvidarse negar esos valores fundamentales ya no hay posible conciliación entre ambos ese antagonismo es también el que genera la necesidad de esta tercera figura de la mediación que se vuelve como les decía al mismo tiempo necesaria e imposible y es la que va a condensar dentro de sí ese mismo desgarramiento el otro aspecto que aparece y apagaría dos minutos más después lo volvemos a encender la otra figura problemática que aparece ahí es de ese niño que aparece debajo ¿lo ven? ese niño en realidad es el hijo del greco y es el digamos de alguna forma en que en este cuadro como saben en el barroco siempre hay alguna alusión ahora al propio arte de la representación ¿no? bueno es famoso el caso de las meninas normalmente aparecen en los espejos o aparecen los propios pintores acá es el hijo de él el que aparece y que de alguna forma intenta dar cuenta de la problemática de la representación en el propio interior del sistema de la representación es cuando la representación aparece como problema porque vivimos en el mundo de representaciones siempre ¿no? de convenciones ya no accedemos directamente a la esencia de las cosas sino a sus manifestaciones externas que siempre ocultan más que revelan su verdadera esencia ¿no? bueno en el caso de este cuadro lo que llama la atención ¿no? de esta figura como pueden ver es la él también hace de en cierta forma de la figura del mediador él es el único que nos está mirando a nosotros ¿no? él es también el que articula estos dos planos la del interior del cuadro con el exterior del cuadro y es llamativo este niño parece ser permanecer completamente extraño al drama que está transcurriendo a sus espaldas él permanece ignorante de lo que está ocurriendo ¿no? y sin embargo este niño que es el que como les decía totalmente ajeno a lo que ocurre al drama que ocurre a sus espaldas es también el que nos mira a nosotros y nos hace con la mano el gesto que nos invita a ver lo que está pasando y esto produce un efecto extraño si ustedes si miran a los ojos de este niño que nos está mirando y nos invita a ver lo que está pasando todo el sentido dramático se diluye en su mirada pierde todo su dramatismo esta escena ¿no? que de alguna forma nos está dando a entender esta idea de la artificialidad del medio de la representación que esto es un cuadro como diría después Magritte esto no es una pipa esto no es un drama es una representación y con esta idea de la representación bueno genera permanentemente esta imposibilidad de acceso y de desdoblamiento permanente bueno hay otro una historia de Gracián el criticón que algunos la comparan con con el Quijote de Cervantes como la más grande obra del barroco español que expresa bastante bien esto ¿no? bueno Andrenio que es el personaje que vive en una isla en un estado de naturaleza en perfecta comunión con la naturaleza es de repente arrojado a la civilización y ahí descubre ¿no? que vivimos en un mundo de impostura donde es todo engaño etcétera ¿no? pero él en las distintas islas donde va transitando encuentra siempre un mediador ¿no? un guía que le permite le ayuda a transitar por ahí y le permite distinguir la verdad de la falsedad ¿no? los virtuosos de aquellos que se visten de virtuosos para engañar a los demás ¿no? ahora el verdadero problema es que en un mundo donde todo es impostura también existen los falsos guías que se disfrazan de guías para engañar a aquellos que van a guiar entonces necesitaríamos como unos guías de los guías que nos permitan distinguir los verdaderos guías de los falsos guías ¿no? pero a su vez también estos guías de los guías podrían ser son poco confiables y así al infinito ¿no? como eso genera una transposición y un desdoblamiento permanente ¿no? esto es un poco tiene que ver con esto que habla Deleuze en en el pliegue el pliegue de Leibniz y el barroco ¿no? como los conceptos políticos también se van a plegar sobre sí para encontrar aquello que los niegan permanentemente y dar lugar a un nuevo desdoblamiento y así sucesivamente bueno es esto lo que vamos a ver esta dinámica este desdoblamiento cósmico que se produce se va a repetir reproducir a su vez al infinito ¿no? tanto los sujetos como los conceptos políticos se van a ver permanentemente encendidos desgarrados generando esta dinámica manierista ¿no? bueno vamos a ver entonces ahora vamos a ir a Suárez para ver cómo se da esto se expresa esto ahora en el terreno más estrictamente político ¿no? como le decía me interesa ver un texto de él que es Defensio Fide y Defensa de la Fe que es un texto que se lo que lo encarga el Cardenal Belarmino que fue uno de los ideólogos de la Contrarreforma también el que condenó las tesis de Galileo ¿no? y que le pide que escribe un documento para refutar la tesis del rey de Inglaterra antes rey de Escocia Jacobo I antes Jacobo VI de Escocia donde sostenía la tesis de que la soberanía monárquica emanaba directamente de Dios que Dios le había transmitido la soberanía al monarca directamente ¿no? él bueno él por el contrario bueno el pensamiento del barroco ¿no? es como le decía un pensamiento de las sesiones y de las mediaciones ¿no? él va va a sostener esta idea de la mediación en el terreno político que la soberanía no fue entregada por Dios al monarca directamente sino a la comunidad y la comunidad lo transfirió al monarca ¿no? que la comunidad oficia como mediadora entre Dios y el entre Dios y el monarca ¿no? bueno y esta discusión en realidad va a tener primero se va a desplegar primero en un terreno estrictamente epistemológico ¿no? el punto de partida del debate tiene que ver con que Jacobo primero desconoce la autoridad papal y él va a alegar que desde el momento en que la palabra divina se encuentra encarnada en los textos sagrados no es digamos cualquiera puede ejercer su razón natural para acceder a esa verdad sin necesidad de la mediación del papo ¿verdad? la autoridad papal y por eso él desconoce la autoridad papal ¿no? entonces Suárez ¿qué le dice? dice al sentar este principio usted entra en contradicción consigo mismo porque por un lado porque al hacer esto destruye todo sentido de autoridad cada uno ya puede opinar lo que quiere y no hay forma de establecer quién tiene la verdad si todos tienen el mismo derecho a ejercer su razón natural entonces ¿cómo establecer cuál es la verdadera interpretación dentro de las diversas interpretaciones posibles de los textos sagrados ¿no? y con eso dice cae en contradicción consigo mismo porque el documento que escribe Jacobo I que es el Basilicóndoron en realidad está dirigido contra los puritanos que son los que cuestionan la autoridad de Jacobo I entonces le dice si usted plantea esto entonces ¿cómo usted ya mina su propio argumento su propio fundamento porque ya no tiene forma de justificar por qué su interpretación es mejor que la de los puritanos que están cuestionando justamente su autoridad ya no puede ofrecer ningún criterio para sostener la primacía de su interpretación sobre el resto ¿no? bueno y en última instancia su argumento se vuelve insostenible dice porque usted dice que debe usted busca ejercer la razón natural para acceder a la verdad que existe en los textos sagrados pero que existe una verdad depositada en los textos sagrados no es el resultado del ejercicio de la razón natural sino por el contrario la premisa de ello si usted quiere ejercer la razón natural para acceder a esa verdad porque ya presupone que en esos textos hay una verdad depositada o sea que la razón natural no solo que no se opone a la fe sino que digamos que existe una verdad es materia de fe en última instancia o sea que no solo no se opone a la fe sino que solo puede circular en el interior del terreno abierto por la fe entonces vemos cómo se reproduce acá el misterio trinitario el esquema trinitario entre la pluralidad de la de interpretaciones la diversidad de interpretaciones y la unidad de la verdad es necesario que aparezca un tercer término que produzca la reducción de la pluralidad de la unidad que solo puede ser la fe la fe aparece entonces como ese mediador que puede restituir el vínculo en última instancia entre Dios Padre y Dios Hijo entre la esfera de lo sagrado y de lo mundano entre la pluralidad de interpretaciones y la unidad de la verdad ¿no? este es el argumento ¿no? el esquema trinitario que va a trasladar también al plano de lo político la idea de Suárez es esta ¿no? que en el argumento lo que le dice que bueno la la soberanía bueno el parte de esta distinción entre las causas primeras y las causas segundas de los escolásticos ¿no? las causas primeras son los modos inmediatos de operar de Dios en el mundo que están inscritos en la propia naturaleza de las cosas en el propio concepto de la cosa por ejemplo que tener cuatro patas ladrar etcétera etcétera es parte del concepto de perro digamos no hay forma salvo un monstruo digamos que un perro no puede no tener no ladrar y tener cuatro patas etcétera ¿no? eso es así porque está en la propia definición del concepto de perro pero no tiene por qué ser o negro o blanco o marrón o dar a manchas ¿no? eso ya no forma parte del concepto y acá entramos en el ámbito de lo convencional que puede ser de una forma pero también puede ser de otra forma y no está en el concepto de perro ser negro ya ese es el ámbito de las causas secundarias entonces acá es donde se necesita así un mediador que articule entre su causa primera y sus efectos determinados porque ya no se encuentran contenidos en su causa originaria ¿no? es donde aparecen los agentes mediadores en el caso de la política aparece lo mismo es necesario que haya una autoridad porque sin una autoridad digamos no hay sociedad si no hay relaciones de mando y obediencia Suárez dice un cuerpo sin cabeza es mutilado y monstruo no puede haber una comunidad si no hay un centro unitario a partir en torno al cual se articula esa comunidad ahora Dios no determinó que esa autoridad la encarne alguna ninguna persona en particular eso ya es a la propia comunidad la que le toca determinar la que le toca determinar a quien le corresponde la autoridad es acá donde ya entramos en el ámbito del convencional y donde opera el sistema de las mediaciones ¿ya? bueno y vemos acá ¿no? cómo se reproduce este esquema trinitario ¿no? la comunidad ¿no? es la que le oficia ¿no? de mediador entre Dios y el monarca el que articula esa unidad ¿no? en esto sí hay que y es ahí donde aparece la idea de pacto ¿no? que es mediante el pacto que la comunidad confiere la autoridad monarca aunque cabe aclarar que el pacto acá no tiene nada que ver todavía con el concepto ilustrado del pacto ¿no? porque no tiene nada que ver con la voluntad de los sujetos sino los límites están referidos a los límites de la autoridad monárquica el pacto le impone significa que la autoridad le fue conferida al monarca no para beneficio propio sino para beneficio de la comunidad y que existen ciertos límites metapositivos ciertos principios eternos de justicia que el monarca no puede violar sin convertirse en un tirano esto va a decir Jacobo primero que va a sentar un principio anárquico ese texto de Fensio Fidei va a ser quemado públicamente en Londres y también en París porque se va a decir bueno si la comunidad transfiere la soberanía al monarca la pueda retirar en cualquier momento dice Jacobo primero y así no hay forma de establecer ningún poder político si cada uno puede retirar su apoyo a la autoridad según su propia conciencia en el momento que se le ocurra estamos todavía en el estado de naturaleza jovesiano bueno Suárez va a responder a esto y va a dar dos argumentos distintos el primero es el más conocido el que todos los tratadistas todos los estudiosos el pensamiento de Suárez citan pero que en realidad es el menos importante y es en sí mismo aparece como totalmente insostenible ¿no? Suárez lo que va a decir es que una vez que se le transfiere la soberanía al monarca no se le puede ya retirar ahora ¿por qué no se le puede retirar? si porque digamos si un monarca se convierte en tirano el que rompe el pacto no es el pueblo es el propio monarca entonces y se convierte en un sujeto privado al cual ya no hay ninguna obligación de de sostenerlo de obedecerlo así planteado parece que no avanzamos nada todavía bueno hay un segundo argumento que es aún mucho más importante y que no normalmente no se lo toma en cuenta para Suárez la verdadera pregunta bueno ¿por qué su doctrina no es una doctrina anárquica? la verdadera pregunta no es si se le puede retirar o no la soberanía al monarca porque ya en el concepto mismo de tirano está contenida la idea de la desobediencia la pregunta es ¿quién puede determinar cuando un monarca se convierte en un tirano? y es acá donde aparece este otro argumento el problema es que no hay forma de establecerlo eso en ultimistas es indecible ¿por qué? porque la comunidad no puede hablar por sí misma sino a través del propio monarca porque no existe la comunidad por fuera del propio cuerpo del monarca solamente la comunidad solo se instituye como tal a partir de que existe una autoridad que articula esa comunidad como tal que no hay nadie que pueda hablar en nombre de esa comunidad los demás son todos sujetos particulares el único que puede encarnar la voz de la nación es la encarnación del cuerpo místico de la república puede hablar en nombre de esa comunidad es solo el monarca entonces vemos acá nuevamente ese esquema trinitario que entre la pluralidad de individuos y el todo de la comunidad el monarca ocupa el lugar de ese tercer término del mediador que produce esa reducción de la pluralidad de individuos a la unidad de la comunidad entonces ¿qué significa esto? que bueno y es esto lo que aparece de nuevo en el siglo XVII con el barroco que no existía antes que la idea de que la comunidad no es nunca inmediatamente una respecto de sí misma que para constituirse que aquello que le confiere un principio de unidad a la comunidad le viene desde afuera de la propia comunidad ese afuera de la comunidad es el trabajo propiamente de la política que ya la articulación de la comunidad no es un hecho espontáneo natural que obedece a los propios mecanismos inmanentes que que no obedece a los mecanismos inmanentes a la comunidad que ya no es un hecho natural o espontáneo sino que la constitución de la comunidad se ha resultado un trabajo que es propiamente el trabajo de la política ¿no? ese afuera digamos de la comunidad es justamente el campo de lo político ¿no? ahora parece finalmente esta distinción entre lo social y lo político que antes no existía ¿no? ¿cómo se abre este campo de lo político como distinto ya de lo social ¿no? ¿qué es lo que articula ese campo de lo político? digamos ese campo de lo o el horizonte de lo político se despliega a partir de este doble que es ¿no? por un lado está exceso de la comunidad respecto del monarca de la soberanía respecto de la figura de soberano la comunidad como tal a la que se refieren los neoculáticos no refiere a ninguna realidad íntima o sociológica la comunidad no es nada más que el nombre puesto a todo aquello de la soberanía que excede a la propia figura del programa es decir todos aquellos principios y valores que el propio monarca no puede violentar sin destruirse como un padre e inversamente el poder político la monarquía supone no es nada más que el nombre de aquel exceso constitutivo respecto de la comunidad respecto de la sociedad que permite que es la que le confiere un principio de unidad que permite esa pluralidad de individuos a que entusiasse como un todo como un unidad una verdadera comunidad es entre ese doble exceso de lo social respecto de lo político y lo político respecto de lo social lo que abre el campo de la política y cuál es la más característica de la apertura de ese horizonte a la política y la política en que bueno y este es el modo fundamental de con esto también todos estos conceptos como soberanía pacto etc o pueblo o comunidad en realidad existían antes no son nuevos lo nuevo es el modo problemático en que se van a articular en veces ahora por eso digamos qué es lo que define el surgimiento de la modernidad no es ningún concepto en sí mismo sino es la lógica paralógica que ahora articula ese concepto por eso en ningún concepto individual vamos a encontrar nada con eso sino es en el modo en que esto se articula en el mismo ¿qué quiere decir? que los conceptos políticos y ideológicos que los conceptos ideológicos se van a volver a convertir en conceptos propiamente ideológicos ¿y qué quiere decir que se convierten ahora recién en un proceso político en que se convierten en nociones límites? hola, hola sí ¿qué quiere decir que son nociones límites? que contienen dentro de su propia negación por ejemplo el concepto de soberanía solo aparece en el siglo XVII pero es un concepto es una noción límite en este sentido que la el concepto de soberanía por un lado presupone la idea de pacto ¿por qué? porque sin la idea de un pacto social no se podría ya distinguir entre un monarca legítimo y un tirano la idea de un monarca legítimo presupone que hay ciertos límites a la autoridad y no sería indistinguible ya del tirano pero al mismo tiempo la idea de soberanía excluye la idea de todo límite porque si le ponemos un límite al soberano esto significa instituir alguien que pueda juzgar al rey y entonces ya no sería soberano soberano pasaría a ser aquel que puede juzgar al rey entonces las ideas de soberanía y pacto nacen juntas ambas se suponen mutuamente y al mismo tiempo se contradicen mutuamente es decir si el concepto de soberanía se realizara completamente en el sentido de la ausencia total de límites automáticamente se destruiría a sí misma ¿por qué? porque se convirtiría en un tirano ya en la negación del monarca lo mismo ocurre con el concepto con todos los conceptos políticos el concepto de comunidad ocurre lo mismo la idea de comunidad solo podría realizarse al precio de destruir es decir la comunidad no existe si no existe una autoridad o monarca en torno a la cual se articula esa comunidad o sea que solo se puede constituir como una verdadera comunidad en el punto en que se destruye como tal porque esto supone introducir la relación asimetría de poder relaciones de mando y obediencia digamos la soberanía los conceptos de soberanía como comunidad etc pasan a ser en última instancia conceptos imposibles nociones límites que no puedan realizarse completamente sin destruirse a sí misma y es eso lo que define esa naturaleza política de los conceptos bueno esto es lo que abre el campo de la política en el interior del cual se va a inscribir todo el debate político y toda la práctica política desde el siglo XVII en adelante hasta el día de hoy y no podemos entender cómo se produjeron la crisis de independencia sin remitirnos a este cambio fundamental que se dio antes en el siglo XVII ni la revolución de independencia ni nada de lo que va digamos esa figura del mediador después se va a encarnar en otra figura en los congresos etc pero este juego de inmanencia y trascendencia el juego de las mediaciones es lo que va a articular el campo de lo político va a ser así bueno y esta es la idea finalmente del libro como ese horizonte se va a reconfigurar sucesivamente bueno y finalmente llegaríamos o este es el final del libro que ese juego de oposiciones que se retrata el greco que se abrió en el siglo XVII hoy ya se estaría cerrando el gran interrogante que se plantea ahora es qué tipo de pensamiento de política surgiría ya cuando esas dicotomías que se establecieron con las monarquías absolutas han perdido su eficacia básicamente digamos el siglo XIX va a ser lo que Coselec analiza como el Saturn va a ser en realidad una respuesta a esta crisis del siglo XVII es ahí cuando se desarrollan todos los grandes conceptos que van a venir a generar el vacío dejado por la muerte de Dios ¿no? que son los conceptos de nación bueno historia todo lo que analizan Hogan Coselec etcétera entre 1750 y 1850 surgen esta serie de palabras claves ¿no? bueno lo que estaríamos viendo ahora es como digamos la pregunta sería de alguna forma vuelve a plantearse esa misma situación del siglo XVII ahora ya la pregunta es ¿cómo puede pensarse la política ya desprendida de todo ideal de justicia eterna de Dios etcétera? sino ¿cómo se podría hoy pensar la política ya cuando digamos no solo Dios sino también todos sus remedios seculares como la nación la razón la historia etcétera han perdido su eficacia simbólica ¿qué horizonte de la política se abre ahora ya desprendida del campo de lo político? este juego de antinomias que son en última instancia el resultado fueron históricamente el resultado de una contingencia histórica de una inflexión producida en el interior del pensamiento teológico ¿no? bueno este es esto último como les decía es muy breve de síntesis la del tema del libro más general lo que vimos no es nada más que el primer capítulo de ese libro ¿cómo fue que se abrió ese campo de lo político? si no entendemos cómo se abre el campo de lo político es muy difícil luego es imposible entender cuál es el sentido de los debates políticos porque digamos tradicionalmente la historia del pensamiento político analiza eso si Hobbes estuvo a favor más de la soberanía Locke estuvo más a favor del pacto pero lo que le interesa una historia conceptual de lo político no es qué posturas tomara cada uno sino cómo se abrió el propio campo de opciones más allá después de qué línea va a seguir cada uno pero cómo fue posible que se abriera ese terreno donde uno van a adherir más a una opción y otros a otra que no fue digamos simplemente una cuestión de elecciones personales por afinidades ideológicas de cada uno sino cómo se estableció el debate político mismo cómo se reconfiguró el terreno de debate dentro del cual algunos alteran una postura y otra pero lo que le interesa en la historia conceptual de lo político es reconstruir el terreno mismo de debate independientemente de qué postura después adoptó cada uno y cómo ese terreno se fue reconfigurando históricamente a lo largo de los siglos bueno hasta acá gracias por su atención gracias gracias a los dos a ver mucha pena que no se revuelve para hoy Hay profesores para todos los que se han presentado, se puede disculpar a todas las profesiones, pero, todos ustedes por medio de otra vez, esta cosa que los profesores tuvimos que no buscar en la vida. No se obligar a su cual, y eso nos hubiese sentido bastante conciencia y la había producido. Este es una zona que no está ahí. Lo de José Lech, ese periodo que le enseñaban que no hablo alemán, que es un lado de los homos sexuales, también hay que aparecen conceptos y otros, otros múfanos, prácticamente desde el Estado, que va a decir desde el siglo 50, millones de libros, que son cien años no reales, pero no reales. Ese periodo es confundable con lo que ha pasado en el siglo XI, que ha sido un periodo de aceleración, que ha sido un periodo de aceleración, que está en el siglo XX, ¿Está produciendo nuevos conceptos? ¿Está modificando los conceptos actuales? Y Coselec lo plantea en esos términos, tiene un texto que se llama Aceleración y Prognosis, donde plantea eso, de que hay una aceleración ya sobresaturada del tiempo histórico, pero yo difiero en eso bastante con Coselec. Bueno, en primer lugar, el periodo, el Sattleside, del que habla de 1750 a 1850, como el periodo que nace la modernidad, tiene un problema, en primer lugar, que deja de lado toda la filosofía de la modernidad temprana. O sea, ¿dónde quedan Spinoza, Locke, Rousseau, que son anteriores a 1750, Hobbes? Y de hecho contradice su propio tesis doctoral de crítica y crisis, donde justamente analiza a Locke, a Hobbes, etc., como el nacimiento de la modernidad. Hay ahí un desfasaje. Yo creo que el problema que tiene Coselec es justamente que se le pierde de vista. Digamos, él tiene una visión fuertemente dicotómica, está todo lo premoderno y todo lo moderno. Todo lo que viene antes del Sattleside es todo premoderno y todo lo que viene después todo moderno. Entonces, para él es lo mismo el siglo XVI que el siglo XII o el siglo IV a.C., es todo premoderno, pierde de vista la posibilidad de que hayan ocurrido otras rupturas conceptuales, tanto antes como después del Sattleside. Y en particular esta que a mí me interesa ahora, que es esta fundamental que se produjo con el barroco en el siglo 3550 y 1650 y que permite entender después esta otra crisis que quiebre de que habla Coselec. Porque de alguna forma el Sattleside que habla Coselec es una respuesta a esta crisis anterior que se produjo en el siglo XVII. Y, digamos, él define la modernidad en términos de la ley de aceleración del tiempo. Que lo propiamente moderno es que el cambio se produce en intervalos cada vez más cortos de tiempo. Lo que termina reduciendo todos los cambios a cuestiones meramente cuantitativas. Lo que cambiaría del siglo XIX al siglo XVIII es la tasa del cambio. Entre el XX y el XIX lo mismo y así sucesivamente. Como si los únicos cambios que se dan en la modernidad serían cambios puramente de grado, digamos. De grado de aceleración. Y de nuevo, pierde de vista que haya cambios de orden cualitativo a nivel de la historia conceptual o político conceptual. Bueno, yo lo que creo es que lo que se está produciendo ahora no es, y ese es el tema del último capítulo del libro, no es un cambio meramente de grado sino un quiebre conceptual fundamental que tiene que ver con la disolución de este campo de lo político y del sistema de antinomia y el juego de inmanencia y trascendencia que fundó este campo. Y esto tiene, digamos, como decía antes, lo que entró en crisis es estos grandes articuladores de sentido que fueron la nación, la historia, etc. Para dar, bueno, uno de los ejemplos que es el más conocido que toma Gosele, que es cómo nace el concepto de historia, ¿no? O Geschichten en alemán. Que él muestra que no existía antes del SAT, el SAT, el concepto de historia, ¿no? Que no se podía hablar de historia en singular antes de 1750. Digamos, si un hombre del siglo XV le decía estoy escribiendo un libro de historia, no le habrían entendido porque no existe la historia como una especie de macro sujeto. Existía la historia de cosas concretas, pero la historia no existía. Digamos, la historia se podría decir como el hombre para Joseph de Mestre, ¿no? De Mestre decía yo me he encontrado con alemanes, franceses, polacos, nunca me crucé con un hombre. Bueno, en la historia uno podría decir lo mismo. Como yo me crucé, uno ve que pasan cosas, acontecimientos, etc., pero nadie se cruzó con la historia, digamos, ¿no? La historia como concepto es algo muy reciente propio de la modernidad, ¿no? Ahora, ese es uno de los conceptos también muy típicamente, digamos, modernos, que también habrían entrado en crisis, como decía antes, ¿no? Que estos remedios seculares de Dios. En el concepto de historia, para ilustrarnos, ¿no? En 1954, cuando Castro hace su alegato frente al tribunal que lo juzga, después de su ataque al cuartel del Moncada, dice, termina su alegato. Pero él se defiende a sí mismo en un discurso famoso que termina diciendo, la historia me juzgará. Bueno, hace un par de años salió un libro en Argentina que se llama así, ¿no? La historia me juzgará, refiriéndose a una frase de un diputado argentino, ¿no? Dice, y el subtítulo es, frases absurdas de políticos argentinos, ¿no? ¿Cómo ese concepto que en los años 50 todavía servía de operador, no articulador, un núcleo retórico fundamental, hoy pierde todo sentido, digamos, decir hoy que la historia me juzgará, provoca risa, porque ya no existe esa idea de que la historia tiene un sentido y que hay un momento en que la historia va a dictar su veredicto final. Ese concepto ya no es articulador, digamos, hoy ya no se piensa. Y, digamos, esto, digamos, en un sentido más... Digamos, bueno, esta es la otra diferencia entre una historia de ideas y una historia conceptual de lo político, digamos, una historia de los lenguajes políticos. Cuando hablamos que cambió, no hablamos que la gente no siga creyendo en eso. Porque lo que le interesa a una historia conceptual de lo político no es las ideas de los sujetos, sino, nuevamente, cómo cambian los supuestos sobre los cuales se fundan las propias prácticas políticas, más allá de que los sujetos sean conscientes o no. Digamos, antes de, qué sé yo, en 1790, los franceses no debían pensar demasiado distinto a 1788, digamos. Entonces uno puede pensar, bueno, entonces no cambió nada en 1789. No, sí cambió todo, porque las mismas ideas seguramente ya tenían un sentido completamente distinto al que tenían en 1788. De hecho, porque lo que cambió no fueron las ideas de los sujetos, sino las condiciones de articulación de esas ideas. Por eso, si nos quedamos solo en las ideas, no vamos a encontrar los cambios. Porque lo que hay que entender es cómo cambiaron los sistemas dentro de los cuales esas ideas podían circular públicamente. los sistemas de prácticas políticas, sociales, económicas. Y son cambios objetivos de los cuales nosotros mismos no somos conscientes. Nosotros no sabemos cómo cambiaron los lenguajes políticos en los últimos 20 años mejor de lo que conocemos, cómo cambió la economía o la sociedad en los últimos 20 años. Son cambios objetivos que ocurren en la propia realidad, no en la cabeza de los sujetos. Bueno, estos cambios a lo que me refiero tienen que ver con cambios en la articulación de los modos concretos que funciona hoy la política y no es independiente de lo que los sujetos crean. Por ejemplo, el concepto de revolución, la idea de que América Latina estaba ya al borde de una revolución social, probablemente hay muchos que sigan creyendo eso entre los militantes de izquierda, sobre todo, pero lo cierto es que esa hipótesis no es la que articula concretamente la política internacional hoy. En los años 60 no solo lo creían los militantes de izquierda, sino también la CIA lo creía y por eso financiaba golpes de Estado en toda América Latina. Y no se podía entender nada del funcionamiento de la política de los años 70 si uno no tomaba en cuenta ese supuesto de que América Latina era inminente una revolución social y que, bueno, para los que estaban en contra debían evitarlo, etc. Pero todos los actores sociales se movían sobre la base de ese supuesto. Y eso tiene que ver no tanto solo con un problema en creencia, sino con el modo en que efectivamente funcionaba la política. Bueno, hoy no es la clave, no es el supuesto que permite comprender el funcionamiento práctico de la política, no, no es un... Esos supuestos dejaron de ser la idea de una historia, de una revolución, no lo que fuera, no forma parte de los supuestos que resultan los articuladores efectivos de las prácticas políticas hoy, ¿no? Bueno, ¿cuáles son esos supuestos? Sí. Ya está. Bueno, dejamos acá entonces. Agradecemos a los diputados por su presencia. Y a ustedes también por haber asistido. Gracias.